Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Terminium desde Track and Sand Y no, no me he vuelto loco, estoy creando un nuevo personaje, pero estoy creando un nuevo personaje en otro servidor ¿Por qué estoy haciendo esto? Muy sencillo, desde hace bastante tiempo me comentasteis la idea de en un momento dado subir un personaje dentro del servidor de Agaton ¿Vale? Para poder llegar pues un poco a toda esa gente que estáis más en Latinoamérica, etc. Y queríais poder jugar conmigo en un momento dado, así que he decidido que una de las cosas que deberíamos hacer es empezar a subir de nuevo un personaje ¿Vale? Por aquello de tener una serie desde cero y al mismo tiempo no tener las ventajas que tenemos actualmente con el mago Ya que tenemos muchos más andermantes, tenemos el acceso a los paralelos, etc. Y siempre existe ese vicio de coger en un momento dado y subir el personaje rápido a veces hacer determinadas cosas Así que he decidido meterme dentro del servidor de Agaton y empezar desde cero un nuevo personaje ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, dentro de las posibilidades que se nos ofrecen evidentemente un mago no voy a hacer ¿Vale? Porque lo veo un poco absurdo ahora mismo ponerme a hacer un personaje que sea lo mismo que tengo en el otro servidor ¿Vale? Entonces estoy un poco entre la duda de qué es lo que hacer con los otros tres Y lo que vamos a hacer va a ser un pinto pinto gorgorito ¿Vale? A la antigua usanza ¿Vale? Que va a ser simplemente pues coger y hacer pinto pinto gorgorito ¿Dónde vas tú tan bonito? A la era de corcuera Pimpón fuera Pues sale, guerrero del dragón fuera y nos quedamos con uno de estas dos opciones Ahora, cazador o mecánico a vapor ¿Vale? ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Vale, pues puedo hacer un lo que viene siendo así y a lo que clique ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué he clicado? ¿Cazador? Vale, pues ya está, pues cazador Eh, completamente aleatorio, eh, no pensé que veía algo porque no veía absolutamente nada Eh, vale, vamos a ver, no quiero ninguna de los paquetes premium, evidentemente Vamos a poner por aquí nombre de personaje Eh, nombre de personaje No quiero ponerle, le voy a poner Dae a secas A ver si me lo coge, ¿Vale? Con, con tan poquita historia Y yo creo que el personaje así me gusta, ¿Vale? Porque, bueno, pues es un rubiaco Eh, puta madre, así que vamos a probar con esto El nombre seleccionado ya existe, vaya por Dios No, vale, pues, eh, mmm Dae Minium me dejarán ponerlo Vale, pues ok Me han dejado poner Dae Minium, así que, estupendo, pues ya está Eh, se ve que como es en otro server, pues me permite hacerlo Así que sin problema ninguno Vale, eh, la idea con esto, ¿Qué es? Bueno, pues es básicamente, eh, iniciar todo lo que es la historia, etc, etc Eh, lo hemos hecho ya alguna vez con, en el otro servidor, ¿Vale? Pero, eh, la idea ahora, pues es hacerlo todo desde cero, evidentemente Teniendo en cuenta que no tenemos ningún tipo de ventaja, ¿Vale? Sí que creo que tengo algún Andermante más Porque, eh, sí que hice un personaje en su momento Con, eh, Rockter, aquí, ¿Vale? Entonces, bueno Bueno, pues, eh, vamos a ver qué cambios hay por aquí Porque de momento, pues no veo nada Bueno, el mentor, 100% la cantidad ¿Por qué tengo, bueno, el mentor? No lo sé Y la bendición de Ankeya Te guía hasta que alcances el nivel 10 Vale, perfecto, venga Pues vamos a matar por aquí Y vamos a ver qué tal se nos da Eh, voy a desactivar los consejos del tutorial, ¿Vale? Porque puede ser bastante molesto Que estén continuamente hablándonos Entonces, vamos a poner por aquí Eh, vamos a quitar lo que son los consejos El indicador de latencia Ya veis que tengo 172 milisegundos Mientras que normalmente juego con 32 Eh, pero bueno Va a ser una cosa que lo vamos a dejar ahí Eh, me gustaría, me gustaría, me gustaría Esto vamos a ponerlo en vista avanzada Y ¿Consejos del tutorial? No Vale, ya está, perfecto Vamos a ello Me imagino que ahora al principio no me van a dar No me van a dar equipamiento Vaya, pues justo, antes lo digo Antes me dan algo Eh, vale, pues perfecto Me mejora, así que vamos con ello Me hace gracia lo de arco a una mano Cuando en realidad, bueno, pues eh Todos los arcos son a dos manos, técnicamente Utilizar las dos manos Así que no tiene mucho sentido lo del tema de lo del escudo Pero bueno, ok Vale, me imagino que me lo equipa automáticamente Correcto Venga, pues vamos a ello Completamos por aquí ¡Alto! ¿Quién va? Un novato de los cazadores Me alegro de que hayáis venido Porque cuantos más arcos tengamos aquí, mejor Pero tened cuidado muchachos El enemigo está por todas partes Bueno, ya sabéis que las misiones del principio Que las hemos hecho alguna vez Eh, pues son Pues siempre lo mismo, ¿no? O sea, es básicamente un tutorial Nos llevan hasta donde está Bitrandir Que básicamente, pues el El primer señor con el que nos vamos a encontrar Por ahí un guerrero La esfera de salud no la he necesitado Por lo evidente Estamos más sanos que otro poco Y estamos a punto de completar ya el primer nivel Así que Vamos a verlo Y la idea con esto, pues es tener un personaje también En... En Agaton Básicamente para cuando haga directos, etcétera Que ahora en verano no estoy haciendo directos Por lo evidente Hace muchísimo calor La gente está en la piscina, etcétera, etcétera Pero vamos a tener por aquí esto Los episodios que suba Eh... De Agaton Los subiré, lo más seguro, por la noche, ¿vale? Eh... La noche de aquí, España Eh... Vale Se han llevado el bastón Y ahora es cuando viene la primera batalla Vamos a ello Bueno, batalla Llamémoslo aquí, ¿vale? Hay un élite, sí Pero vamos Es una criatura poderosa del mundo de Ander Se mataron con los nombres, ¿eh? Si hay una cosa, por ejemplo, que me gusta de Torchlight Que, por cierto, estáis viendo poquísimos la serie Me cago en vuestra estampa No, a ver, entiendo que hay gente que no le guste Vale, tiro de precisión Es el que me han dado Que básicamente, pues, ese disparo Que mola Eh... ¿Esto antes era un pasaje o era así? Un joven cazador Me alegro de que hayáis venido, hijo mío Alguien ha abierto portales procedentes del mundo de Ander Y robado el bastón de Grimach Tenemos que hacer algo Grimach fue el primer mago de círculo Y su bastón es un artefacto importante de la alianza Debemos encontrarlo Reúnete conmigo en la forja de la fortaleza Yo me teletransporto directamente allá Eso siempre me llamó la atención Porque en realidad no se teletransporta Está ahí quietecico, ¿sabéis? O sea, ahora sí Cuando entramos dentro Pues ya ha llegado Pero es como Estoy esperando a que pases por la puerta Para demostrarte Cómo me teletransporto Bueno Si algunos estáis incorporando Nuevo al canal, ¿vale? Por aquello que he puesto Lo de Agaton, etcétera, etcétera Que sepáis que evidentemente Pues hay mucho contenido Dentro del canal de Drakensan He estado subiendo muchas cosas Lo que pasa es que yo principalmente Jugaba en el servidor de Eredur, ¿vale? Que es el servidor pues para Para Europa Europa este Y es con el que he estado jugando Pues prácticamente todo el tiempo Debemos descubrir Qué planea hacer el miembro del culto Con el bastón de hechicero Grimmag está enterrado en Grimaston La tumba se llama así por él Para mí que todo esto No es una coincidencia El portal lleva a Grimmaston Diminium Desde hace siglos Nuestros muertos Encuentran allí su última morada El bastón de Grimmag Puede causar grandes daños allí Qué curioso ¿Por qué está bloqueada la puerta? Tenemos que comprobar Si está todo en orden Vamos a ello Vamos a hablar con el herrero Porque este tenía Lo de la michencita Esta de lo de este Saludo noble señor Primero se oye un clamor terrorífico En las ruinas Y luego gritos Y el fragor de las armas En la fortaleza No iréis a entrar en Grimmaston ¿No? Antes la llave la tenían Los magos de círculo Pero no tengo ni idea De dónde están ahora Entonces la llave de Grimmaston Ha desaparecido la fortaleza Puedo forjaros una nube Pero necesito acero azulado mágico Y madera de roble del peregrino Para el fuego Y para el hechizo de la apertura Buscad en las viejas ruinas Del círculo de magos Vale Pues vamos para allá Ya sabéis cómo va esto La primera misión Pues básicamente tenemos que matar Todo lo que sería Para la gente que ya conoce Los paralelos Pues básicamente Todo lo que es la La parte De la De la de Osorok Vale Que sería Sería la El primer mapa Básicamente Si mal no recuerdo Vale Que creo que sí Que era así Y vamos a Vamos a hacer un poco esto Podría empezar a utilizar Ya la segunda habilidad Estaría bien Sería interesante ¿Verdad? Vamos a venir para acá Cuidado que estos Envenenan Vale Y para acá No tengo No tengo fuerza De esta No sé cómo se llama aquí Concentración ¿Vale? En el caso del arquero Es que cada uno Tiene un nombre Para el mecánico Vapor Es vapor Para el mago Es maná Para el guerrero Creo que era furia Y para este Es concentración Lo veo un poco Un poco tonto El tema ese Cuando cambian los nombres Y tal Cuando en realidad Pues yo no sé Con que tengas por ejemplo Una que sea Lo del tema Lo de furia Para los que hacen Ataque a melee Y una que sea Un rollo maná Para los otros Lo que pasa que Bueno entiendo que Por ejemplo En el caso del mecánico A vapor Pues es un poco Como que necesitas Ahí una adicional Pero bueno Yo no sé Esta mañana Estaba Estaba completando El evento de lobos Con la cuenta principal Y me he dado cuenta De una cosita Que no lo he visto Dentro de lo que son Las armas Y que estaría Yo creo Bastante chulo Que sería simplemente Que tuvieran Un efecto De Malla de espinas Básicamente O sea Que de alguna forma Dañaran Dañaran al enemigo Con el contacto Creo que dentro De lo que es El guerrero Si que existe Una habilidad De ese tipo ¿Vale? Algo parecido Pero estaría guay Que cualquier Cualquier personaje Pudiera tener Ese efecto Simplemente Pues con Con un equipamiento Adecuado O sea Creo que Que está un poco Desaprovechado En ese sentido Porque a nivel Del mago Por ejemplo Pues no No puedes poner Nada similar A no ser que ahora Hayan incluido algo nuevo Que no me haya enterado Etcétera Etcétera Porque ya sabéis Que hay muchas veces Que no me entero De ese tipo de cosas Pero bueno Y aunque la serie Ya os digo Que la voy a orientar Un poco Pues para toda esa gente Que Bueno Muchas veces Me dejáis los comentarios Y tal Y que me lo llevéis diciendo Mucho tiempo Porque porque no hacía Un personaje Y tal Y es que la verdad Que me daba Mucha Mucha pereza Pero Porque Porque en la realidad O sea Subir un personaje Siempre da muchísima pereza Pero Oye Que realmente Lo cierto Es que dentro De lo que es Trakenstein El subir un personaje Te da pereza Porque da pereza Cuando Sabes que puedes hacerlo De otra forma Que vaya mucho más rápido Pero si no tienes Esa opción Que sea Pues eso Que tengas que subirlo A la brava Como es ahora mismo el caso Pues oye Creo que puede ser Una opción Bastante Bastante potable Para probarlo En este servidor Así que No sé Ya me dejáis vosotros En los comentarios A ver que os parece Y Y bueno Cuáles son Sobre todo Vuestros horarios De juego Vale Que me interesaría Mucho saberlo también Para Para bueno Pues un poco Organizarme Cara A A esos directos Para poder hacer En un momento dado Directos con Con la gente Que estáis en Latinoamérica Etcétera Porque no hemos podido Jugar Nunca Evidentemente Porque siempre me decís El tema de Yo es que soy del servidor Tal Bueno pues así Podemos tener Un día que sea Del directo En En EO West Vale Lo que sería Eredur Y otro día Pues que tengamos Directos dentro De Agaton Un segundito Que tenemos por aquí A estos señores Vamos a pegarle Con la flecha gorda Madre mía Esa flecha Como le he podido fallar A lo mejor Es que no le he fallado Simplemente le he atravesado Puede ser Vale Pero creo que Vamos que le he tirado A Cuenca Cuenca Como región Vale Como región lejana Del sitio que quería darle Vale Estamos apuntados A subir ya A level 3 Y creo que va a ser Detrás del siguiente pool Prácticamente Puede ser Vale Ojo que Aquí tenemos el escudito este Que no lo podemos equipar ya Perfecto No llegamos Nada más interesante Más allá de las pociones Que las podemos sacar También de aquí Madre mía tío Esto de no tener ya Espacio Empieza la fiesta O sea Aquí Vamos a sufrirlo Vamos a sufrirlo bien Todos esos Comienzos de personaje Y bueno No he comentado mucho De lo que es el personaje Del arquero Porque Porque bueno Pues Más o menos Se ve Se ve lo que hay Es un personaje A rango Evidentemente No tenemos gasto Gasto de maná Por las Habilidades Tenemos lo que es El gasto de concentración Pero tenemos nuestra Nuestra flecha básica Esa flecha verde Que la podemos spamear Todo lo que necesitemos Es básicamente Como cualquier otro Ataque Del resto de personajes No tenemos historia La flecha Con el tiempo La vamos a poder hacer Que sea más potente Pero el tiro de precisión Lo vamos a combinar Dentro de no mucho Con la flecha Que atraviesa Para que podamos Hacer más daño Con ello Ya lo iremos viendo Más adelante El personaje Evidentemente Todavía tiene que Tiene que subir Etcétera Así que Tranquilamente Pues ya está Ya tenemos Todos los materiales Creo Subimos al level 3 Y nos han dado La habilidad de corte ¿Vale? Que básicamente Pues está aquí El impulso mortal Ataca a los enemigos Con una hoja envenenada Causa un 50% De tus daños básicos Como daños físicos ¿Vale? O sea básicamente Si tengo el 15-17 Pues estoy haciendo 7 de daño Los enemigos alcanzados Sufrendo el efecto negativo Envenenamiento Que eso también está bien El envenenamiento Causa un 35% De tus daños básicos Como daños de veneno Por segundo Durante 3 segundos O sea básicamente Si hemos dicho Que esto pues era 7 del 50% Pues aproximadamente Unos 5 de daño Durante 3 segundos Que básicamente Pues son 15 de daño Esto no hace falta Ya ni que lo saque ¿Vale? Porque ya me lo han enseñado Así que bueno Como habilidad Está bastante bien Esta Bueno pues es Más daño En lugar de ser La reducción ¿Vale? Que es la mitad Que es básicamente Lo que hace este ataque El otro lo que De hecho Esto no sé si llega a gastar O Creo que no gasta Simplemente bueno Pues un ataque Para cuando se me pongan Demasiado cerca Pues podremos utilizarlo Un poco Ya lo iremos viendo ¿Vale? Porque habrá que optimizar Todo lo que es el setup Del 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 arquero Ah bien Roble del peregrino Acer azulado El documento Con el hechizo Bien La fragua ya está encendida Así que empieza ahora mismo Y acabemos con esto Tomad esta llave Con la que podréis acceder A Grimaston Y con cuidado ¿De acuerdo? Ok Vale Ya podemos venir por aquí Vamos a hablar con Con el señor Bithrandir Esto Ya os lo comenté En su día ¿Vale? Pero esto básicamente Lo de Lo del tema del Del señor de los anillos ¿Vale? De lo de los Bithrandir Por cierto No sé si os habéis fijado Los que sois más veteranos Habréis visto Que ya no tengo esa línea Que me parte esto ¿Vale? Eso básicamente porque Está puesto ya A 1920 Creo que es el tamaño De la pantalla ¿Vale? Antiguamente lo tenía A 1650 Y eso hacía que Se viera esa pequeña línea Que solamente la veía yo Pero era así En los vídeos Evidentemente lo veíais Todos vosotros Pero en vuestro ordenador No No solo han irrumpido Las ruinas criaturas De la magia de Ander Sino que los árboles Caminan y de las lagunas Se hacen seres de fango El poder de la magia de Ander Está transformando Todo nuestro entorno Ok Sea lo que sea Que trame el miembro Del culto embozado No traerá nada bueno Debemos detenerlo Cazador La llave del herrero Nos permitirá acceder A Grimaston Y yendo Y nos encontraremos allí Ok Y yendo Pues vamos yendo Voy a pegar un trago Coca-Cola Coca-Cola Porque hablar Da sed Es lo que tiene Se me seca la garganta Vamos a ver que tal Los tiempos de carga Y todo eso Vale Porque no se si en un momento dado Los milisegundos Me van a afectar En lo que son los tiempos de carga O si eso Va independiente Y es solamente Con lo que son los tiempos de carga Propios del juego Que no lo se Vale Porque bueno En principio Entiendo que Que lo que son las descargas ahora De los mapas Etcétera Etcétera Vale Esto Ya lo he comentado alguna vez Vale Para los que seáis nuevos Pues no sabéis lo que ha pasado Vale Pero básicamente Tengo momentos en los que se me frisea el juego Vale Esto no tiene nada que ver Con estar con el servidor de Agaton Porque me pasa exactamente igual En el servidor de Eredur Y es algún tipo de problema Que tiene el juego Porque como veis Se queda ahí como pensando Etcétera Vamos a comprobar Eso sí Si se produce Con mayor frecuencia Estando en este servidor O si por contra Pues es exactamente igual Independientemente De donde nos encontremos Vamos a ver Que tal funciona Vale Perfecto Pues Me he quedado como en la puerta Pero Pero aquí alguien me ha currado ¿Lo habéis visto? Básicamente creo que me he movido Hasta aquí Y luego después ha vuelto el personaje Otra vez a la posición inicial No sé muy bien El por qué hace eso Vale Pero Me he tenido que mover Hasta esta parte del mapa O sea No sé Como os digo Son cosas que Que bueno Pues que sé que están pasando Actualmente Que espero que En un futuro Dejen de pasar ¿Vale? O sea Porque lo espero enormemente Vamos a probarlo El arma esta Bueno Me gustaría Pero es que Vale Quita muy poquito Porque realmente Quita muy poquito Pero bueno Ese daño de envenenamiento Estaría bien verlo en acción Si Se mueren Sobre todo ahora Que son de level bajo Pues evidentemente Se mueren bastante fácil Vamos a ir buscando Los cofres A ver si encontramos Alguna cosilla Interesante Evidentemente Vengo para acá Por si acaso Está el libro Pero lo que hay Es otro cofre ¿Vale? Estos son manías Pero bueno Ya sabéis que aquí Cuando entras en paralelos Pues hay un libro Que normalmente te duele O sea Te duele Te suele dar un bufo Y eso está guay Esto sería el primer mapa De Q1 De hecho Todo lo que vamos a hacer En este mapa de tutorial Es lo que se llama La Q1 Para los que no hayáis Ido nunca a las Q Pues es básicamente Un mapa ¿Vale? Que se compone De tres minimapas Y esos tres minimapas Pues son Toda la parte del tutorial Y dependiendo de la Q En la que entres Pues se corresponde A distintas partes del juego ¿Vale? Vamos a ver ¿Podríamos subirnos por aquí algo? Pues sí Sí que podríamos ¿Qué no subimos? ¿Reduce el coste de concentración? Pues sí ¿Y la flecha atravesará al enemigo? Pues sí Ya está Perfecto Me parece bastante bien Ya tenemos la flecha reforzada De tal forma que ahora Con el primero Atravesamos Y le podemos dar al segundo también ¿Vale? Tenemos luego de pos aparte Ese ataque reducido Se marca El personaje El primero al que le damos ¿Vale? Se queda marcado Se le queda como una especie De cosita verde Por decirlo de alguna forma Cosita verde Queda muy mal dicho así ¿Vale? Bueno, principal ¿Vale? Me lo puedo equipar ¿Vale? Si os fijáis Se queda como marcado Con una cosita verde ¿Vale? Encima ¿Vale? Lo veis ahí Que se queda como este halo Eso quiere decir Que ese personaje En ese momento Ya es atravesable Y podemos lanzar La segunda flecha Encima de él ¿Vale? De tal forma Es que esa flecha Va a atravesar Y va a poder llegar también A los personajes Que tenga por detrás Eso está muy bien Utilizarlo así en combo ¿Vale? Porque como veis A todos los que le vamos dando Con nuestra flecha Los podemos ir atravesando ¿Vale? Y de esa forma Pues hacemos Como una especie De daño De cross control Básicamente Pero con Con las flechas Que está bastante bien Dado que Lo que es el El arquero Hasta donde sé No tiene No tiene Ataques de área Efecto ¿Vale? No tiene AOE Básicamente Cross control Que es básicamente De lo que De lo que se basa No es como por ejemplo Le pueda pasar En un momento dado Al mago ¿Vale? Que con el mago Por ejemplo Pues sí que tienes habilidades Como el cono helado Etcétera Con las que O la esfera helada Con las que sí que podemos Hacer un poco más De control de enemigos ¿Vale? Con esto pues Es parecido ¿Vale? Lo podemos Digamos catalogar Dentro de esa especie De cross control Pero que básicamente Pues es un poco Pues para Para poder hacer Más daño Rápidamente Aunque Realmente con esto No paralizamos Ni hacemos nada ¿Vale? Pero bueno Un poco porque entendáis Como funciona el personaje Por si acaso Alguien no ha utilizado nunca El arquero O se está incorporando Nuevo al canal Etcétera Y no sabe exactamente Como funciona ¿Vale? Este equipamiento No lo podemos poner Evidentemente ¿Vale? Porque siempre va a mejorar Ya sabéis que los objetos Que os vayáis equipando Van cogiendo siempre El color De la rareza Del objeto ¿Vale? Es decir Cuando llevamos objetos Que son blancos Que no tienen rareza Básicamente Aparece todo Con ese tono gris Pero en cambio Este que ya es verde Pues sí que tiene Esas tonalidades verdes A lo largo del equipamiento ¿Vale? Un poco para que sepáis También como Como funciona eso No obstante A lo largo del tutorial Y las primeras misiones Evidentemente Pues iremos consiguiendo Todo ese equipamiento Que nos hace falta Algunos Seguro que ya se está tirando Los pelos Porque estará diciendo Que por qué no hago esto Con las Qs Etcétera De poder traeros más contenido De este tipo Ahora mismo No sé si estáis viendo Que la pantalla Aparece como en oscurito Está intentando cargar el juego ¿Vale? O sea Se queda como pillado Y esto le suele pasar bastante Sobre todo Cuando está intentando Conectarse con el servidor ¿Vale? Veis que aquí Ya aparezco Pero todavía no ha cargado El mapa Entonces vamos a ver Si este tipo de problemáticas En un momento dado Nos afectan mucho O no ¿Vale? Porque no lo sé Realmente Vamos a esperar eso sí A que cargue Porque evidentemente Ahora mismo No ha terminado Ni de cargar Aparecen determinados elementos Las ventanas Veis que no aparece Tampoco el personaje Ni nada Y esto Normalmente Pues normalmente Suelen ser Problemas de carga Como tal Por la conexión Con respecto al servidor Pero También es cierto Que esto Dentro de lo que es Nebula Puede provocar En un momento dado Un error Y que se me cierra el juego Entonces Cuando hago estas cargas Pues tengo que esperar Si a vosotros Os pasa esto mismo Y lo habéis conseguido Resolver de alguna manera Os agradecería Que me lo dejarais en los comentarios Si os pasa esto mismo Y no lo habéis conseguido Resolver todavía Pues dejármelo también En los comentarios ¿Vale? Porque Hombre Siempre es bueno saber Que no soy el único Al que me pasa Aunque sí que es cierto Que ya más de uno Pues me lo habéis dejado En los comentarios Lo del tema de que Os fallaban Este tipo de cosas Así que Bueno Pues no es un error Mío En exclusivo Sino que es algo Que es sabido Hay un montón de mensajes En el foro Al respecto Y bueno Pues si en un momento dado Quisieréis Pues ya sabéis Podéis consultarlo Para ver que Realmente Esto es así ¿Es una pena? Pues sí Es una pena Que pasen este tipo de cosas Pero Funciona un poco De esta manera Esto no sé si lo hacen Un poco por enseñarnos Cuáles son las habilidades Del mago y tal Pero sí que es cierto Que Va utilizando Como todas esas habilidades De control de masa Y bueno Está bastante chulo Para verlo Un poco Como funciona Y me siento Un poco Como si Nuestro Dai Estuviera Estuviera acompañándonos Aquí estamos Teniendo El Dai Rubio ¿Vale? Que va a ser Va a ser El personaje De este servidor Uh La peña A limpiar aquí Pero bueno Vamos Básicamente Teniendo Teniendo Al Al mago Es complicado No No tener esto Hecho De forma fácil ¿Vale? A fin de cuentas Vale Vamos a ver Tenemos otro punto disponible Podríamos eliminar El coste de concentración De la flecha de caza ¿Vale? Pero casi que me voy a quedar Con la reducción Del coste ¿Vale? Cada golpe Otorga el bono Cambio de lugar El cambio de lugar Me da un 20% De velocidad de movimiento Y dura 2 segundos Esto está bastante bien Y va a ser quizá La siguiente mejora Que metamos ¿Vale? Porque así de entrada Por lo menos Me llama bastante Bastante la atención Vale Las zapatillas evidentemente Me van a mejorar ¿Vale? Porque estamos hablando De que son Los primeros niveles O sea que prácticamente La mayoría de objetos Que vayamos recogiendo Nos van a ir mejorando Digo prácticamente Porque ya veremos Que no todo mejora Pero vamos En gran medida Si que va a ser así Y vamos a tener que hacer Bastantes eventos Para poder mejorar Lo que es el personaje Dado que no vamos a poder Hacer Q ¿Vale? Así que eso es importante Que lo tengamos en cuenta También Para estar un poco pendiente De todo lo que son Los eventos Lo que pasa que de momento Pues no me aparecen Porque no soy level 10 ¿Vale? Hasta que no sea level 10 Creo que Si mal no recuerdo No me dejan participar En eventos Creo que ese level 10 A lo mejor es más nivel No lo tengo del todo claro Este mapa cambia un poco En esta versión ¿Vale? Porque No es exactamente No es exactamente El mapa de 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 Q1 Pero casi Vamos Podríamos habernos quitado De ahí No habernos comido ese daño Ese otro daño También Bueno Espérate Que lo estoy intentando esquivar Como si esto fuera El boss habitual Al que estoy acostumbrado Y este es un mierdecilla Vamos Vale Ya tenemos el siguiente Punto O sea que Aquí a lo mejor Podríamos quitarnos esto Y ponernos esto No lo sé No lo sé O dejarlo de momento Y seguir acumulando ¿Vale? Ya tenemos la trampa de caza Que está bastante bien Que básicamente Pues ese Ese multiseta Que lo Lo podemos utilizar Luego después Grimach Me ha dado de lleno Joven cazador El cuerpo de ese gran hombre Era solo una marioneta del mal Pero hemos Hemos vencido Sin embargo El embozado No ha hecho esto el solo Esto aún no ha terminado Vale El embozado parece Que pertenece a un culto De magos del círculo renegado Han abierto portales Al mundo de Ander Que Agaton selló Hace más de mil años Nos encontraremos en Grimford Time Minion Ok Vale Me han dado básicamente Equipamiento nuevo Así que vamos a verlo Las sombreras Me mejoran Es que es inevitable ¿Vale? El adorno de arma Nos lo podemos poner ya también Y tenemos por aquí Más objetos La camisa de lino Veis que ahora ya es azulita Y tenemos por aquí Este objeto de arma Que incluso me mejora Más que la anterior O sea que Que vamos Que ahí vamos a ir Con eso Estupendo Y maravilloso Vale Vamos a continuar un poquito Simplemente para ir hasta Grimford Y vamos a salir Simplemente a matar un poquito La puerta Ya sabéis que los capítulos No me gusta que sean Muy largos Que vayan en torno a la media Ahora como mucho Porque Bueno pues Están evidentemente Los vídeos estos Luego después sabéis que también Aparte Siempre Intento tener activa Otra serie Y luego después Está el canal secundario Para todos aquellos Que también Veis los vídeos De RPG Maker Así que Hay un poco de todo Al final Hoy pues me he animado He conseguido grabar Si que es cierto Que os vais a encontrar Con que no todos los días Consiga grabar ¿Vale? Porque hay días Que no soy capaz Directamente O sea lo intento Pero no consigo llegar Esto Se ha vuelto a quedar pillado Me va a dar un poco De rabia esto Porque si que es cierto Que todos estos mapas Como no están descargados Al menos la primera vez Si que van Van a dar un poquito De guerra Luego después ya funcionarán bien Greenformer era un lugar Tan pacífico Y ahora la gente Levanta barricadas Contra los monstruos Estoy débil Yo vigilaré el bastón Echad un vistazo por ahí Tal vez se pueda ayudar A esta gente No sé ni leer ahora mismo Mirad a vuestro alrededor Dominion Antes todo esto Era responsabilidad De un alguacil Un hombrecillo presuntuoso Llamado Hoyt Tal vez él sepa Que ha ocurrido Y donde podéis ser de ayuda Bueno Seguimos acumulando Seguimos acumulando Por aquí Puntos Lo cual está bastante bien Este le falta una pierna Este no sé si estaba antes Pero Lo han puesto bastante fuerte Eh vos señor Tenéis que ayudarme Mi hijo todavía está en mi casa Bueno este es el de Gus Que ahora vamos a por él A por ese pedazo de De niño Que estaba Dentro de un barril Si mal no recuerdo O algo así Señor me ayudáis Cuando aparecieron Todas esas criaturas No muertas en los pastos Se asaltaron mi casa Y una de ellas Me robó una bolsa de cuero Llena de esencias Traedmela Y no os arrepentiréis Vale Básicamente me han dado Me han dado ya la Digamos el inicio A esas A esas esencias De momento no las necesitamos Ya iremos viendo Y aquí tampoco ha cargado el mapa Esto no sé si me voy a dar una vuelta Con el mago Y voy a intentar cargar Todos estos mapas Porque a lo mejor Los tengo que cargar Simplemente en memoria ¿Vale? Que es simplemente cuestión De venir a estos mapas Y dar una vueltecilla Porque con los mapas Que ya tengo cargado Con el mago No tengo tantos problemas Lo que pasa Que toda esta zona Evidentemente Pues no la he visitado Con el mago Señor me alegro De que hayáis venido Los muertos Salzan de nuevo En los pastos de Surfield Y se lanzan Contra todo ser vivo Los campesinos Han acudido a nosotros En su vida Y están viviendo Las calles Por Agatón ¿Qué hacemos? A estas alturas En los pastos de Surfield Pululan los muertos Y los sepultados Algunos hemos conseguido Destruirlos Y hacer una pila con ellos Pero antes de que pudiéramos Prenderle fuego Nos atacaron otra vez Si queréis ayudar A quemar esos muestros Caídos Antes de que se hacen de nuevo Vale Vamos a salir simplemente Un momentito Para ver Big Pro Gamer Uh Que miedo Bueno Disculpadme Que me hacen gracia Algunos de los Knicks En ese sentido Oh Que bien Objeto Bolsa de cuero Ya tenemos Quemado Uno de estos Y vamos a ver Que tal Vamos con Con lo que es El daño este Y sobre todo Lo que es la subida Del personaje Vale De momento estamos Estamos en En level 6 Vale Y si que parece Que sube bastante O sea Poca broma En ese sentido Que yo creo Que vamos a llegar Bastante rápido Al level 10 Y vamos a poder Aprovechar Los próximos Eventos Que están por venir Vale Estupendo Pila de cadáver Es quemada Simplemente Vamos a completar Por aquí Un poquito Tranquilamente Vamos a ir A por lo de Gus Porque ya que estamos Pues lo Lo hacemos En un momentito No nos cuesta Trabajo 4 de 5 Y Por aquí Tenemos ya La 5 de 5 Una misión Completada Y ahora Y ahora Simplemente Bajamos A por Gus Y lo sacamos De su sitio Hemos conseguido Equipamiento Nuevo Esto nos lo Podríamos poner Ya Porque es un Medallón Y bueno Pues seguimos Mejorando El personaje Tenemos por aquí La bolsa De cuero De mina Antes había Un cofre Que no sé Si sigue Estando Que te lo Iban dando Que iba Por niveles No sé Si a lo mejor Me lo tienen Que dar Ahora después Una vez Que complete Un poco Más De este Principio O como Va Pero Pero vamos Si siguen Estando Esos cofres Estaban bastante bien No sé Si a lo mejor Es un cofre Que te dan Cuando es Un personaje Un segundo Personaje Que creas Alguna historia Por el estilo No sé exactamente Como va Pero bueno Vale Ya tenemos Ya hemos encontrado A Gus Que estaba dentro De un Dentro Un cubo Se fueron De aquí Y se lo dejaron En un cubo Es lo más normal Yo siempre Que huyo Intento dejar A todo el mundo Metido en cubos Yo total Siéntese Siéntese Seguro Allá adentro Y ya está Vale Ya hemos completado Todo esto de por aquí Así que Nos podemos pirar Vamos a utilizar El transporte Ojo Se me ha quedado pillado Con el transporte Ojo Ojo Hay animaciones Y cosas de esas Que es lo que os digo O sea Al no estar cargadas En memoria Le va a costar un poquito Pero bueno Este primer vídeo Está siendo un poco Hacientado En ese sentido Ya os digo Que voy a intentar Dar una vueltecilla Para tener todo eso Para cuando Cuando volvamos A jugarlo ¿Veis? Ahora por ejemplo Pues ya este mapa Ya lo ha cargado Infinitamente más rápido Entonces Yo creo que tiene que ver Más bien con esa carga inicial Ahí está August Dadmelo Dadmelo Gracias sean dadas a Agato Nos ha enviado el creador Señor seguro Vale Pues venga Ya tenemos los 3 puntitos Así que vamos a subirnos esto Que me interesa bastante Y luego pues iremos viendo Lo del tema De la trampa rápida Porque reduce el tiempo De recarga de la trampa En un 10% No sé exactamente Cuánto es el tiempo De recarga que tiene Esto de cooldown Que son 8 segundos Un 10% de 8 Sería un 0,8 O sea básicamente Me imagino que redondeará A un segundo No es que sea tampoco Una gran mejora Pensaba que iba a ser Un poquito mejor Y no Es un cooldown Un poco Un poco absurdo La verdad Vamos a entregar Las misiones Simplemente para ver En que nivel nos quedamos Y ya está Me habéis hecho un gran servicio Y ahora quiero recompensaros Lo tomad estas esencias Os conferirán un gran poder En vuestra lucha Contra las criaturas de allá afuera Que Agato nos proteja Muchas gracias amiga 3 Andermantes Oh no Por favor O sea no No me des tanto A ver si te vas a quedar pobre Hija de Vale ¿Veis? Este mapa por ejemplo Ya ha cargado super rápido O sea me daré una vueltecilla Con el mago Y ya te digo Cargado todo esto en un momentillo Y ya está Habéis quemado todos los cadáveres Os lo agradezco señores Que ahora estemos a salvo Si llegaran los refuerzos De King Hill Si es que la ciudad sigue en pie Claro Vale Gracias a vuestra ayuda Ya no te ambulan Tantos no muertos por aquí Necesito Necesitamos ayuda por aquí Tratad de abriros paso Hasta King Hill Y organizad algo Para socorrernos Si os parece bien Ok Vale pues hay que ir Hasta el principio allí Pero eso lo haremos El siguiente día Bueno el siguiente día vídeo He dicho ahí Como una mezcla Pero bueno Espero que os mole Lo del tema de ir subiendo Ahora otro personaje Sobre todo que sea Dentro de otro server Para bueno pues Poder jugar con todo Vosotros que sé que hay muchos Que os habéis quedado con ganas De poder jugar conmigo En un momento dado Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!